Y desde el Rural de Minas, San Juan Panmejito, Legio, Naros, y la salud de esa ingrata Ingeguisma. Un niño quiere llorar, pero se aguanta las ganas, se enamoró en la ciudad, se enamoró de una dama, esas de la sociedad, que tienen hielo en el alma. Un niño ronda por ahí, por la mansión desangrada, queriéndole platicar, la pena que a él lo mata, cuando la llega a encontrar, ella lo insulta y rechaza. Un niño quiere llorar, sus lágrimas casi brotan, herido del corazón. Él no la puede olvidar, y su tristeza me mata, porque sin Dios yo soy. Un niño ronda por ahí, por la mansión de la copa, pero con Legio, Naros, O-Key. ¡Uh! 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 Siempre que me hablan de ti, es para hacerme llorar. Siempre que me hablan de ti, es para dar y me la queja, que te ha ido muy mal. Con lágrimas de adreverte de ti, solo te van a engañar. Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre, y eso me hace llorar. ¡Uh! 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 ¿Cuánto quieres, porque me olvides? ¿Cuánto quieres, porque me alegres? ¿Cuánto valen tus desprecios? Y me dejes vivir en paz. Pobreña de Tirú, que no sirves ni parider Pobreña de Tirú, que no sirves ni parider No más al hacer llorar